Como toda una discusión al respecto en la semana, lo que es cierto es que las organizaciones de la sociedad civil durante muchos años hemos realizado el trabajo que es necesario que realice el Estado. O sea, el Estado es el encargado de garantizar la seguridad de las y los ciudadanos. Cuando no se está cumpliendo, emergen organizaciones de la sociedad civil que ubican una problemática y buscan soluciones para atenderla. Ahora, tiene muchos años que las organizaciones han abierto estos espacios y han incluso propuesto modelos de atención de cómo atender a las mujeres desde un enfoque de género, desde un enfoque de derechos humanos. Y estos espacios han salvado la vida de miles y miles de mujeres en todo el país. Y el hecho de que se señale que las organizaciones no están trabajando de manera adecuada, pues me parece que debilita no solamente a esas organizaciones que están realizando eso, sino en general la movilización y la participación ciudadana. Porque al final las organizaciones estamos compuestas de ciudadanos, de ciudadanos, que queremos hacer algo con lo que vemos en nuestra comunidad. Entonces, eso sí, definitivamente lo debilita. Y creo que es necesario que se haga un análisis más completo si es que se observan trabajos inadecuados o usos de los presupuestos que no sea de la mejor manera. Hay muchos modelos que se han utilizado para poder evaluar a las organizaciones, fortalecer a las organizaciones y a partir de eso crear mejores estrategias. Y no nada más recortar fondos, tanto a refugios como a estancias, sino realmente proponer un modelo de participación ciudadana y de atención a esos problemas que funcione y que no vulnere al final a aquellos y aquellas que son quienes se ven beneficiados de eso. Se han evaluado.